Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado en el Evangelio la conocida parábola de 10 jóvenes quienes, según la costumbre de la época, debían esperar al esposo en la noche para acompañarlo con lámparas en las manos y llenas de alegría a la fiesta de su boda. La parábola nos dice que cinco de estas chicas eran insensatas, despreocupadas, irresponsables. Tomaron sus lámparas, pero no se les ocurrió llevar aceite para encenderlas. Creían que bastaba llevar la lámpara en la mano. Las otras cinco chicas, en cambio, eran prevenidas, atentas y cuidadosas. Y llevaban las lámparas, pero también suficiente aceite en pequeños frascos para mantenerlas encendidas y así poder iluminar el camino, acompañar en procesión al esposo y entrar con él en la fiesta. Mientras esperaban al esposo, a todas las jóvenes les entró sueño y se durmieron, tanto las descuidadas como las cuidadosas. De repente, en medio de la noche, se escuchó una voz, un grito que las despertó a todas. El esposo había tardado en llegar y había pasado mucho tiempo. Como las muchachas de la parábola, también nos ocurre a nosotros. Corremos el riesgo de cansarnos y dormirnos. Cuando lo que esperamos tarda en llegar, cuando no ocurre lo que deseamos con la prontitud que quisiéramos, cuando la noche se alarga, nos cansamos y podemos perder la ilusión y dormirnos. Cuando no llega aquello por lo que hemos luchado tanto, se desvanece el entusiasmo y dejamos de esperar. El verdadero problema de la parábola aparece cuando las jóvenes se despiertan en el momento en que llega el esposo. Las jóvenes prevenidas que llevaban aceite, encendieron sus lámparas. Las jóvenes descuidadas se dan cuenta que no tienen aceite. Intentan pedir prestado un poco a las otras, pero todo es inútil. Intentaron ir a comprarlo incluso, pero cuando volvieron, la puerta de la fiesta se había cerrado. Ya era muy tarde. Entonces, el problema de la parábola no es estar despierto o quedarse dormido, sino estar preparados. A todas las muchachas les entró un sueño y todas se durmieron. El problema es tener o no tener aceite para conservar las lámparas encendidas. Aunque pase el tiempo, aunque la noche se vuelva oscura, aunque parezca que ya no hay nada que hacer, hay que estar siempre preparados con nuestras lámparas llenas de aceite. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es el aceite? El Evangelio no explica qué significa el aceite. Solo sabemos que el aceite era necesario para que las lámparas pudieran estar encendidas. No bastaba llevar la lámpara en la mano. Tenía que estar llena de aceite por dentro. El aceite va por dentro. La parábola nos invita a mantener con aceite la lámpara de nuestra existencia. Cuando la noche se hace larga, aún en los momentos inciertos, oscuros y dolorosos. Porque en nuestro camino de creyentes, alguna vez nos podemos dormir, nos podemos cansar y bajar los brazos y volvernos descuidados. Lo que no podemos hacer es dejar que se acabe el aceite, que desde dentro ilumina, desde dentro ilumina, así como las lámparas, también nuestra vida. El aceite de la parábola es discreto. Nadie lo ve. Va dentro de la lámpara. Pero es tan importante. Sin el aceite no hay luz. Por lo tanto, la alternativa de la parábola, lo que Jesús nos pone delante a nosotros, es una opción. Tener la vida apagada o tener la vida encendida. La vida es como la larga noche de la parábola en la que ese novio el día de la fiesta de bodas tardaba. Hay momentos en la vida en que esa noche se hace más densa. Debemos estar preparados y, este es el mensaje de la parábola, cuidar el aceite. Cuidar el aceite que va por dentro, porque es el que produce la luz. Debemos estar abiertos al amor del Señor. Debemos cuidar nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestras ideas. Prestar atención a nuestra vida interior. Aprender a hacer silencio. Hablar con nosotros y con Dios. No dejar la oración. No dejar que se apague la esperanza. Hay que llenar los pequeños vasitos de nuestra vida con el aceite de la lucidez, de la alegría y de la perseverancia. Hay que alimentar la lámpara de nuestra vida, cultivando la bondad del corazón y viviendo en la verdad. No dejemos que se apague la llama de la vida. Esto vale en la vida personal, pero también en las luchas sociales. Los sueños por construir una sociedad justa y libre pueden ir también apagándose, pues el tiempo todo lo desgasta. Llega la noche de la decepción, cuando todo parece oscuro e inútil, la noche de nuestros errores, la noche de la impotencia ante el poder opresor, la noche de la noche de la ignorancia, de ya no saber qué más hacer, la noche del desencanto y la desconfianza ante los líderes y hasta la noche de las confrontaciones inútiles entre los que comparten el mismo ideal de una nueva sociedad. Sin embargo, en esa noche el problema no es cansarse, no es dudar, no es querer volver atrás en medio de la noche. Como en la parábola del Evangelio, la pregunta es si mientras padecemos estas noches estamos cuidando el aceite de la lámpara de la vida, de la mente y del corazón para luchar y preparar un futuro nuevo. Hay que preservar en nuestro interior el aceite que en la sociedad se necesita para construir un futuro diferente y que va por dentro, el aceite del optimismo y de la valentía, el aceite del verdadero amor por la gente, por el pueblo, sobre todo de quienes más sufren, el aceite de la transparencia y de la honestidad, el aceite de la humildad política, el aceite de la capacidad de colaborar unos con otros para arreglar un objetivo común, el aceite de la lucidez y de la organización. Sin este aceite la lámpara no brilla, no habrá luz. Por lo tanto la pregunta es, estamos preparados, estamos cuidando el aceite o estamos preocupados solo por la lámpara. Quizá el aceite que no debe faltar nunca, ni en la vida personal ni en la vida social, es el aceite de la esperanza, de la esperanza que nos viene de Dios. Las chicas descuidadas de la parábola no supieron mantener viva su esperanza, no pensaron en la necesidad que tendrían del aceite y no se preocuparon por él y quedaron apagadas en medio de la noche. No seamos personas apagadas, soñemos en grande, no nos quedemos nunca caídos ni dormidos, no desesperemos nunca, no dejemos de buscar, creer y confiar. Lo que a nosotros nos toca es tan sencillo, cuidar el pequeño vasito de aceite. No tener aceite en la lámpara no es un pecado, es un descuido, es una insensatez. El Evangelio, ya dijimos, no dice en qué consiste este misterioso aceite, pero evidentemente que en la parábola el aceite de las lámparas es imagen de la fe, de la presencia de Dios en nosotros. Dios es el aceite que desde dentro ilumina nuestra vida llenándola de su amor y su consuelo. Dios es ese permanente aceite que desde dentro nos sostiene, no se cansa de perdonarnos y de llamarnos para que participemos en el banquete final de la vida. Las jóvenes que no pusieron aceite en sus lámparas y no pudieron salir al encuentro del esposo en la noche y participar de la fiesta de boda, descuidaron lo más importante para el ser humano, prepararse para el encuentro con Dios al final de la existencia. Su existencia se apagó. Eso nos invita hoy a que no olvidemos que la vida termina y que al final estamos invitados a la fiesta de las bodas eternas y hay que tener listo el aceite para participar en ella. No esperemos hasta el último momento para corresponder a la gracia del Señor. No dejemos para el final el compromiso de acoger a Jesús en nuestra vida de manera responsable y lúcida. Hagámoslo antes de que sea tarde y esforcémonos en vivir nuestra vida iluminados por el Evangelio. Tener aceite en la lámpara es creer que lo mejor está siempre por llegar y que en lo más oscuro de cada noche nos espera un rostro sonriente y un abrazo amoroso. No perdamos el anhelo por la vida eterna. En medio de la oscuridad de la medianoche, en medio de cada noche de la vida, siempre se escucha una voz que nos susurra al oído despertándonos. Ya está aquí el Esposo, salgan a encontrarlo. Esa voz despierta siempre nuestras vidas somnolientes, cada día que nos queremos dormir y un día cuando nos durmamos a este mundo después de la muerte, resonará esa misma voz al final de la vida para introducirnos en la fiesta de bodas que no terminará jamás. Amén.